Viva por la vida Entre almas sin vida En caras y rotos iba Descubriéndote Siempre fuiste mía Yo te amé Ibas naciendo en mis sueños Despertando en mi cuerpo Tu alma en la mía creció Hundiéndose Contra viento y marea Tu mundo será el mío No te queda que vayas Por el mismo camino Caminaré a tu lado Mi piel será tu abrigo Mis ojos tu mirar Tu aliento el mío Contra viento y marea Terminaremos juntos Entre suaves caricias Entre deseguros Te sonarán palabras No bastarán miradas Seré tu amanecer Mi sueño Contra viento y marea Y mi amigo ¿Cómo está? ¿Cómo está? Tú que ayer le has vuelto a ver Dime acaso Dime acaso volverá Que ella merecía Que ella merecía encontrar Al fin Alguien que le quiera bien Que no fuera yo Que no fuera yo Amigo Que no diera por besarla Con un poco de su calma En mis noches de delirio Amigo Amigo Me pasó por descuidarla Por dejar de echarle agua Al jardín de su cariño Si yo volviera a encontrarla Le pediré Que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Voy a poner Toda mi vida a sus pies Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré Voy a hacer lo imposible Por recuperar su fe Si yo vuelvo a encontrarla Buenas noches Es muy bueno oír tu voz También te quiero yo Estoy como siempre ¿Qué tal te encuentras tú? Aún el día no termina Todavía queda luz Dame solo unos minutos Enseguida estoy ahí Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento Amor De nuevo junto a ti Cuántas cosas Yo te voy a contar Acércate Acércate mi amor El teléfono es muy frío Me falta tu calor No perdamos más el tiempo La vida es de los dos Tus deseos son mis sueños Y mi sueños Y mi sueño es mi obsesión Te quiero Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento Amor De nuevo junto a ti Solo es un instante Dejemos la llamada Ahora salgo hacia tu encuentro No sigamos con palabras Vuelve a ser mía otra vez Porque eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina y más Y eres la voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura como el vientre De una madre que sabe esperar Y todavía te sonrojas con las flores Que le robo al mar Porque eres mía como el aire que respiro Y de nadie más Si me comporto como un niño Solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora Cuando todos me abandonan Ya Eres el faro que me guía entre la niebla de la soledad Mi esposa tú Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi mundo tú La que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi vida Y siempre más Porque eres mía como el aire que respiro Y de nadie más Si me comporto como un necio Solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora Cuando todos me abandonan Ya Eres el faro que me guía entre la niebla de la soledad Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi mundo tú La que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi vida Y siempre más Dormido despierto Este amor no me deja siquiera pensar Levanto el teléfono Creo que suena Y allí tú no estás ¿Qué puedo hacer? Te quiero amar Noche a noche Esperando por tu amor ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿En dónde estás? Te quiero amar Eres dueña de mis sueños Eres dueña de mi Dios En mis penas solo fluye Este amor Te quiero amar Te quiero amar Te quiero amar Te quiero amar Te siento presente Mi cuerpo ardiente Aunque tú no estás La sed que yo llevo, tú haces muy lejos, yo quiero tomar Tu amor, te quiero amar Noche a noche esperando por tu amor ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿En dónde estás? Te quiero amar Eres dueña de mis sueños, de mi Dios En mis venas solo fluye este amor Te quiero amar, te quiero amar Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo, que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame Merece respeto por ser debutante en el hecho Que tú abandonaste Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame Merece respeto por ser debutante en el hecho Y hoy que tú abandonaste Nacimos para estar así, el uno con el otro Amaneciendo junto a mí Y despertando yo en tu cuerpo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Decimos todo sin hablar Mirándonos tan solo Y descubrimos que a la mar Llegamos a tocar el cielo Acariciándonos la piel por dentro Iluminando las estrellas con un beso Apasionadamente locos Amantes desafiando el paso del tiempo Y a la vida seduciendo Apasionadamente juntos Robándole a la noche cada misterio Y a la luna su secreto Apasionadamente somos Dos conflictos que en el amor se perdieron Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Nacimos para estar así, el uno con el otro Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Amaneciendo junto a mí Y despertando yo en tu cuerpo Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Aparentemente Eras tan feliz Que yo no me atrevía ni a pensarte Muchos me dijeron Que encontraste al fin Aquella otra mitad Que un día soñaste Evidentemente Solo fue un error Aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo No se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda No se te olvidó No se que mentira le dirás Si tu sabes que al llegar Aún te tienda el corazón Aparentemente Tu le quieres Tu le amas Pero si esta casa hablara Te diría Te diría lo contrario Aparentemente Estas ganas De tocarnos De sentirnos De encontrarnos Fue creciendo con los años Evidentemente Si hoy te abrazas a mí Es que junto a él No eres feliz La luna Y el sol posados En un ser Mi corazón Se está muriendo Sin querer Como la luna Brillaban tus ojos Como el sol ardiente Quemaba tu piel Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar ¡Ay, ven! Yo te necesito, mi amor ¡Ay, ven! Yo quiero entrar en tu ser ¡Ay, ven! Que a mi cuerpo Hace entremecer Sentir tu latido En mi piel Oír tus gemidos ¡Ay, ven! Yo te necesito, mi amor ¡Ay, ven! Yo quiero entrar en tu ser ¡Ay, ven! Que a mi cuerpo Hace entremecer Sentir tu latido En mi piel Oír tus gemidos Porque han dado los caminos Y conozco el desatino Comprobé que todo pasa Porque tiene una razón Cuando a veces nos cegamos Fue que no quisimos ver Y el porqué de equivocarnos Casi siempre es aprender Como loco Como loco Como loco damos vuelta Uno mismo se enferma Uno mismo se enferma Uno mismo se odia Uno mismo se ama Solo muy de vez en cuando descubrimos la verdad Cada vez es Cada vez es más difícil Arrancar un antifaz Nos volvemos marionetas En las manos del destino Por temor en las manos del destino Por temor a confrontarnos Por temor a confrontarnos Ser muy mutuos preferimos Uno mismo se aleja Uno mismo regresa Uno mismo se pierde Uno mismo se encuentran Uno mismo es su suerte Y más allá de la muerte Uno mismo es la niebla Uno mismo es la llama Uno mismo se enciende O uno mismo se apaga Digo cosas temido tal vez Hablo dormido Y pronuncio tu nombre despierto Me enojo sin tener motivos En la arena del mar te calqué Pero la brisa Borro tu figura y hoy quedan Recuerdos que me hacen herida Compongo y escribo canciones Te pinto entre dos corazones Yo vivo del mundo del tiempo Soy preso de tu amor es cierto Será que al vivir de ilusiones Consuelo este mar de pasiones Quizás esto es solo el comienzo De este infierno de amor Que arde mi corazón Será que estoy pagando una condena Cuanto más te necesito aquí Será que esta tristeza Que hoy me enreda en tu presencia Volvería a reír Será que te amo tanto Que no puedo resistir mi amor Si tú no estás Será que me has atado el corazón Será que es tan dañino Tanto amor Digo cosas te miro Tal vez hablo dormido Pronuncio tu nombre despierto Me lobo sin tener motivos En la arena del mar te calqué Pero la brisa Borro tu figura y hoy quedan Recuerdos que me hacen herida Sin motivo tal vez Hoy no lo esperaba Me tomo por sorpresa En nuestra boda de papel Este abandono es desconcierto Para mi rompecabezas Y en el baño quedó Tu prenda tendida La que llevabas puesta ayer Cuando te hice el amor Justo después que derrochamos Todo el sexo que pudimos Y contábamos la entrega De mi cuerpo Sobre tuyo Porque tengo tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Porque tengo tu prenda tendida Sobre mi almohada Sobre mi almohada Y poder Recordar el olor De tu cuerpo Revivir ese amor Que me dabas Y llorar Abrazándome a él Pensar que estás dentro Porque tengo tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Y con él es que seco Las lágrimas Que derramo Por tu ausencia Y me baño en deseo Por tenerlo De tocarlo Me exito De verlo Con olor A tu piel Durará Solo hasta que vuelvas Si supieras Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darlo todo En el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe En el corazón Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar Las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me dejan tu amor Como lo hacías tú Necesito hoy sentir En tus manos Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me haga sentir Como lo hacías tú Mi dueña en el amor Tú eres más algo más Mucho más Que una simple canción de amor Y un trozo de luna Bailando desnuda En mi habitación Un beso en la espalda Quemándome el alma Y el corazón Tú eres más Que esta canción Tú me quitas la calma Con esa mirada Llena de amor Si no estoy contigo Me siento perdido No sé quién soy Tú eres mi amante Mi sueño constante Mi inspiración Tú eres más Que esta canción Más que tu mano Sobre mi mano Más que la lluvia Sobre tus labios Amor Lo mío es amor Sereno, callado Discreto a la antigua Pero el mejor No tengo que andar Presumiendole al mundo Que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor 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 Lo mío es amor Sin trucos ni peros Lo mío es sincero Lo juro, amor Ven amigo Tenemos que hablar Y perdona Sé que esto te dolerá Lo he ocultado tanto tiempo No he callado tantas veces Pero hoy No puedo más Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina Un café Una noche de pasión No, amigo No pido perdón Ni propongo Que brindemos por su amor Son cosas del destino De encontrarme en su camino Y ella es el de mí Su gran amor Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Es capaz de todo por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es El amor que duele Cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto arrasa por mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado siempre Es el amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Se viendo al paso De este amor desenfrenado Es Ella es No Es preciso decir Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que a un abismo me llevas No Es preciso decir Que ando loco por ti Que soy más que un ladrón Ascediendo a tus pasos No Es preciso decir Que he cambiado Lo sé Lo cierto es que me ven Lo cierto es que me enredas Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre de vivir así Se me parte el alma Cuando dices que No soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé Si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando Yo te serví solamente Para despertar Sus celos Yo fui la pieza Inocente Con que se baste El anzuelo Yo fui la trampa Dispuesta Para el halcón De tu cielo Yo fui el amante Confiado Tan entregado Tan ciego Que nunca tuvo sospechas De ser el tonto Del juego Y yo pobre de mí Que te creía ilusionada Hoy veo que te serví Como quien dice De carna Nada Con que atraer a aquel De quien seguías En secreto Enamorada Fui la carna Nada Y cuando sorprendí Con que pasión Él te miraba Creí en tu explicación De un viejo amor Que ya no es nada Alguien con quien jugué Una inocente chiquillada Agua pasada Que te repita Que te amo No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel No pierdas tiempo Ya no Dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás Tendrá tu amor en sus caras No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel Tu piel